Hola a todos y bienvenidos a vistiendo mi maniquí. A menudo me preguntáis ¿cómo descargo los patrones? o me decís ¿dónde están los patrones? otras veces no encuentro los patrones. Hoy voy a intentar resolveros esa pregunta. Para ello estamos en el ordenador, en youtube, en la página de vistiendo mi maniquí. Ahí lo veis. En esta parte superior tenemos inicio, vídeos, listas, comunidad, canales e información. Cuando entramos accedemos a la página de inicio. Ya veis que en la página de inicio tenemos subidas, customizaje... bueno, estas son algunas cosas que salen y que he puesto yo. En la siguiente que vemos, en la siguiente pestañita, veis aquí vídeos. Si pinchamos en vídeos, aquí tenemos todos los vídeos que he compartido con vosotros en el canal. Si vais aquí, a mano derecha, veis que pone ordenar por, si pincháis ahí, podemos ordenarlos como más populares y nos saldrá el primero, el vídeo que más se ha visto, el siguiente, el siguiente que más se ha visto y así sucesivamente. Si pinchamos en fecha de subida, podemos poner los más antiguos y serán... el primero será el vídeo más antiguo que subí, el que primero subí. Y si ordenamos por fecha de subida más recientes, pues saldrá el primero, el último vídeo que os he compartido, que es el bolso con boquilla que vemos aquí. Si vamos a la siguiente pestaña, que es esta de aquí, listas, nos saldrán los vídeos por listas de reproducción. Listas de reproducción que yo he creado. ¿Qué quiere decir eso? Que he puesto, ¿ves? En una lista todo lo que son sudaderas y chaquetas. La siguiente, todo lo que son camisas, todo lo que son faldas, patrones base, gorros, boinas. Y ahí, si pinchamos, ¿veis? Bebés. Pues nos salen todos, mirad aquí, en el lateral, todos los que os he compartido de bebés. Cómo hacer un sujetachupetes, portatoallitas, bolso maternal, cómo coser un perrito con patrones, toalla de lactancia... Ahí tenemos todos. Y si seguimos, pues saldrán uno a uno todos los que he compartido. ¿De acuerdo? Eso es en listas. Comunidad, no he subido nada. Canales, no he subido nada. E información, pues aquí tenéis un poco la descripción del canal, que es un canal para aprender patronaje y costura paso a paso, que podéis descargar apuntes y patrones gratis. Y aquí abajo tenéis que hay enlace a Instagram y a Facebook. Vamos a ir a vídeos de nuevo y vamos a buscar un vídeo en el que os haya compartido patrones. Vamos a entrar en este vídeo, ¿eh? Mochila con patrones. Entramos ahí, pinchamos y se nos abre el vídeo de la mochila con patrones. Si queréis suscribiros, cuando os digo suscribiros, si queréis suscribiros, le daríais aquí, a suscribirte, o le podríais dar también aquí, a este icono que tiene aquí la pantalla. ¿Lo veis? Una vez que estamos en el vídeo en el que queremos descargar los patrones, que tiene patrones y los queremos descargar, esto que tenemos bajo el vídeo, voy a hacer más grande, esto que tenemos bajo el vídeo, veis aquí, es la descripción. Aquí abajo donde dice, mochila con patrones, y aquí abajo dice, descargar el patrón gratis, y mira el vídeo donde muestro cómo hacer una mochila. ¿Veis que no se lee todo lo que yo he puesto? Pues para leer todo lo que yo he puesto, tendríamos que pinchar aquí, en más, en esto de aquí, ¿lo veis? A veces pone más, otras veces pone mostrar más, y otras veces pone leer más. Vamos a pinchar ahí. Y una vez que pinchamos, veis que se despliega mucha más información. ¿Veis? He utilizado el tejido Toy the Llew, me parece que es un tejido precioso, he cosido la mía con muchos bolsillos, la papa, ahí os cuento un poco todo lo que lleva este vídeo. Y veis que pone, si quieres descargar el patrón, solo tienes que pinchar en el enlace adjunto, en esto que hay aquí, azulito, ¿lo veis? Pinchamos. Aquí tenemos el patrón que os he compartido. Siempre que os comparto patrones, el tamaño es a 4. Y la impresión tiene que ser a tamaño real, para que no os cambie nada. Y luego lo que tenéis es un cuadradito de comprobación que mide 4x4, que si lo habéis impreso correctamente, pues este cuadradito tiene que medir 4x4. Aquí tenéis que son 6 páginas, y aquí arriba, en la parte superior, tenemos una impresora, ¿veis? Si tenemos conectada una impresora, pinchamos ahí, y ya nos imprimiría directamente el patrón. Y aquí tenemos una flechita con una especie de bandeja, que eso es para descargar. Lo que hace esto es descargar este patrón a nuestro ordenador. Lo voy a pinchar. Y veis que se está descargando aquí abajo a la izquierda. Patrón mochila, PDF, ¿veis? Bueno, pues ya se está descargando el patrón. ¿Cómo lo buscaría? Podéis abrirlo ahí, o podemos ir. Yo, en mi ordenador, lo buscaría en Equipo, y aquí, Descargas. Y ahí tenemos el patrón, que lo podemos copiar en un pendrive, lo tenemos guardado en nuestro ordenador, o podemos imprimirlo desde ahí. Una vez impresos los patrones, tendremos que ir colocando para unirlos. Y uniremos los números, los maniquís, que tienen el mismo número. El uno con el uno, final del folio con la línea, y pegaremos con celo. Vamos al otro, final del folio con la línea, el dos con el dos, y pegaremos con celo. Y veis que según vais uniendo de esta forma, vamos descubriendo los patrones en las líneas gruesas. Que serán las líneas por las que tendremos que recortar para obtener nuestros patrones. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que con este vídeo os sea mucho más fácil encontrar los patrones que os comparto, descargarlos, imprimirlos, montarlos y coser los proyectos. Yo, como siempre, os dejo cosiendo. Nos vemos la semana que viene. Un beso enorme. ¡Gracias!